Estoy muy agradecida por esta oportunidad, muchísimas gracias por estar aquí presentes a toda mi gente de Las Vegas y toda la que ha tenido una mano en que yo llegue a este escenario hoy en día los amo mucho, muchísimas gracias del corazón desde el fondo, el fondo de mi corazón no saben cuánto me agradezco este próximo tema es un tema original mi heredita conjunto con mi amigo y compositor don Carlos González y ahorita tengo la gracia de Dios y la bendición que esté tocando en varios países ahorita en la radio se llama se me basa la chingada y yo sé que hay un muchacho aquí que se puso como voluntario o sea me llegó a platicar y dije mándame a la chingada o sea me dijo ¿dónde estás mi amor? ¿dónde estás? pues estaba para ti y ahorita pronto, ahorita, ahorita mismo te mando como que quería vámonos a la chingada y ahora sí ya me cansé de la forma en que me tratas te mando te mando a la chingada te mando a la chingada y se te mando a la chingada y se te mando a la chingada y se te mando a la chingada te mando a la chingada y te mando a la chingada por ser como no es que se te mando a la chingada y se te mando a la chingada y se te mando a la chingada Todo lo que yo te daba Aún a ti ya no te me quejes Te me vas a la chingada No me gustes, no te lo pido Ni se te ocurra volver Lo que tú hiciste conmigo No se le hace a una mujer Pensé que pronto en mi cobre Yo que tanto te quería Y ya no quiero que me estorbes Pues ahora está la mía